Constantine Stanislavski, el padre del teatro en Rusia, siglo XIX, siglo XX, hablaba de circunstancias. Esas circunstancias es toda la información que hace a la vida del personaje. Hablamos ya en otro momento de construirlos a partir de un entorno y un tiempo determinado. Una vez que yo defino el tiempo, el lugar donde este personaje se desarrolló, quizá la historia transcurre en otro lado, quizá es una persona que creció en un pueblo en las afueras y luego va a la ciudad o viceversa. Entonces yo tengo que comprender primero y definir dónde creció, dónde se desarrolló para poder comprender su lógica. Luego, dónde se va a desarrollar la historia, porque el tiempo y el espacio puede ser de aquí a ahora, puede no ser el mismo que el pasado o que el futuro de la historia. Pero una vez que ya lo tengo ubicado, eso me va a permitir construir esa lógica de conducta. Stanislavski decía que somos lo que hacemos. Nosotros conocemos a los personajes a través de sus acciones, de lo que realizan, a través de esa acción que nos revela su interior, sus intenciones, su subtexto, lo que dice y lo que en realidad quiere decir. Todas esas acciones que se construyen, sobre todo más en la dramática que en la narrativa. En la narrativa tenemos mayor posibilidad de desarrollar desde la voz del narrador justamente el mundo interior y el verdadero pensamiento o los móviles internos del personaje. Pero en el caso de la dramática, cuando hablamos de dramática, hablamos de guiones, guiones de cine, de series, de actos, de TV. Cuando hablamos de acción, lo que estamos queriendo es mostrar ese interior, pero a través de lo que hace. Y es el lector o el espectador quien va a sacar sus propias conclusiones. Y la punta del iceberg de esas acciones son los diálogos. Mijal Bastín, un filósofo y lingüista ruso, desarrolla el concepto de dialogismo. ¿Qué es el dialogismo? Son dos voces que coexisten dentro de un mismo texto. Este concepto lo toma posteriormente Julia Kristeva, otra rusa, y crea el concepto de intertextualidad. ¿Qué es la intertextualidad? Así como Bastín dice que pueden coexistir dos voces dentro de un texto, así sea una voz interna, en un diálogo consigo mismo, de un personaje o del narrador, o voces diferentes de diferentes personajes, ella afirma que pueden existir textos dentro de otro texto que coexistan. Y los clasifica en cita, referencia, alusión o parodia. Esta clasificación, que se puede considerar clásica, hasta el día de hoy se utiliza. Gerard Genet, otro autor más avanzado del siglo XX, toma esta clasificación y la trasciende, diciendo que existe no la intertextualidad, sino la transtextualidad, en donde cualquier forma, no solo la clásica, de incorporar un texto dentro de otro es válida. En tanto, se complejice el texto, sirva para una mejor interpretación de ese texto, o sea, lo enriquezca. A partir de esta idea, él mismo, Genet, crea el concepto de metaficción. ¿Qué es la metaficción? Y es como una mamushka de ficción dentro de ficción dentro de ficción. Al poder incorporar diferentes ficciones dentro de una misma ficción, nosotros podemos enriquecer el texto y volverlo mucho más comprensible. Por ejemplo, si yo quiero contar la historia de San Martín y elijo contarla desde sus batallas, puedo incorporar un texto ficcionalizado dentro de ese texto, hablando, por ejemplo, de un soldado, que quizás no tenga vínculo directo con él, pero me ayude a mostrar cómo era esa época o cómo eran esas circunstancias. Esto a modo de ejemplo. Además de eso, la metaficción es la literatura de hoy y ha generado, a partir de ella, nuevos lenguajes. Para poder escribir diálogos que muchos dicen, ¿cómo hago yo para que este personaje hable? En realidad, lo que tenemos que hacer, esto va a parecer un poco loco lo que voy a decir, pero es casi como una canalización, de esto habla el camino del artista, ¿no? El libro de Julia Cameron y el camino del escritor, que son dos libros que recomiendo para trabajar la creatividad. ¿Cómo nosotros recibimos a esos personajes? Si construimos su entorno y su espacio, su tiempo definidos y los ponemos a accionar, enseguida va a surgir el diálogo. Pero el diálogo no impuesto por nosotros. Bueno, a ver, me voy a sentar a pensar qué es lo que va a decir, sino ponerlo a accionar, darle un móvil, una necesidad, ¿no? Algo que necesite este personaje y por lo cual deba accionar imperiosamente. Y una vez que acciona, va a surgir el diálogo, y el diálogo yo voy a escucharlo y simplemente tener que volcarlo a la página, sin tanta racionalización. Y además, el poder construir previamente el espacio del tiempo, las circunstancias que modifican al personaje, hace que el diálogo fluya desde la lógica de su conducta y de su idiosincrasia, porque no es lo mismo que hable una persona que se educó en determinado lugar o que tiene determinadas costumbres. No es lo mismo una persona que está hablando con su hijo que con su esposo, que con un socio del trabajo. Entonces, ¿cómo se va a dirigir? ¿Cuáles son las formas que va a utilizar para hablar? Para que salgan espontáneamente, para que fluyan y no sean impuestas por el autor, no sean duros. Lo que tenemos que hacer es simplemente construir ese personaje a partir de la conducta, de una necesidad interna, de un lugar definido. Y a partir de allí, el diálogo va a aparecer.